Luego de una semana de intensas audiencias, Colombia conoció quizás uno de los capítulos más escandalosos de la historia contemporánea de la vida nacional. Pero es solo uno, porque de acuerdo a lo revelado por el propio Nicolás Petro, hay mucho más de lo que la Fiscalía mostró ante un juez. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones. O por lo menos eso fue lo que adelantó en el testimonio que entregó a la Fiscalía, que acompañó con este documento conocido en exclusiva por Noticias RCN, firmado con su puño y letra. Se trata de los compromisos ante el juzgado 74 con función de control de garantías. Son cuatro puntos. El primero con la obligación de presentarse periódicamente. El segundo de tener una buena conducta. El tercero con la obligación de no salir de Barranquilla, excepto cuando la diligencia judicial lo amerite. Y el cuarto con la obligación de no reunirse con ninguno de los investigados ni asistir a encuentros políticos. Lo que viene es un periodo. En el que Nicolás Petro tendrá que reunir los documentos y evidencia necesaria para aprobar todo lo que dijo ante el fiscal sobre las personas relacionadas en el ingreso de dineros sucios a la campaña de su papá. Pero también su seguridad es prioridad. Su abogado David Teleki ha denunciado que personas podrían hacerle daño, no solo a su defendido, sino también a su defensa. Estamos en esta tarea de que se proteja a un testigo, a un futuro testigo le está rindiendo esas declaraciones y sin duda alguna que hay un peligro latente tanto para él como para sus defendosores, pero la unidad de protección debe estar haciendo lo justo, los trámites pertinentes. Ya la fiscalía ofició y esperamos que en las próximas horas eso se dé. Lo mismo sucede con Day Vásquez, quien aunque recibió esta boleta de libertad firmada por el juez con el compromiso de no salir del país y asistir a las citaciones judiciales, el fiscal Mario Burgos solicitó a la Unidad Nacional de Protección mediante este documento seguridad para la defensa de la expareja de Nicolás Petro tras recientes amenazas. El juez solicitó compulsar copias a Nicolás Petro y a Day Suris Vásquez por la comisión de nuevos delitos, cual se da en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.